What? Co... Jajaja Eh, eh Jajaja 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 Muy bueno, todos seguimos con nuestra gasolinera Ojito Ojito el hombre volador Que nunca se compró un coche porque le daba miedo Pero dijo, yo voy a conducir Mira, 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 mira como conduce loco Bueno, por cierto Jajaja Este juego tiene que ser la calla Escuchame Mientras que el hombre volador No se puede abrir, como que no se puede abrir, este si, no Este si o no Tampoco Escucha, yo quiero, ojo Ojo que el hombre volador encontró su coche No se puede abrir, no se puede abrir Válgame Jajaja Y este que se abrió por delante, no se puede abrir, efectivamente Bueno, pues de momento no tenemos habilidad Para abrir eso A ver, que tenemos aquí a alguien Claro, no tenemos comida Pues no compra nada Ojo Ojo, un momentito, un momentito Anda Anda tú, mírale Vale, para adentro Bueno, mientras que se van por ahí Vamos a seguir avanzando con las misiones Porque si no esto se nos complica Porque aquí la gente no para de venir Teníamos pendiente responder a la llamada Madre mía, va y no me empiece loco Hola Bueno, bueno, bueno Pues nuestro querido tío Que querido por decir algo Nos ha llamado y nos dice que dice Bueno, hola, veo que el negocio va bien Te llamo para felicitarte por haberlo puesto en marcha con éxito Pero no se puede llevar un negocio solo a base de gasolina Le he pedido a alguna de mi gente que te lleve algo de inventario Para esas estanterías vacías que tienes Ojo, que aquí viene lo bueno La puntilla Te dice Es hora de hablar de dinero Ahora me debes Vale Te enviaré la factura de tu correo En tu correo, a tu correo electrónico Dice, no la pierdas Lo siento sobrino Dice, pero no hay lugar para la caridad en este mundo Espero que... Puedas permitirte pagar la deuda De lo contrario Nos veremos obligados a usar métodos de reembolso más... Persuasivos Y esas cosas Tú ya me entiendes No me hagas esperar demasiado Ok Madre mía, tus estanterías han sido de repuestas Pero... Pero que nuestros tíos son mafias, ¿tú? ¡Pero menudo tío tenemos! ¡Menudo mafioso! Nos ha utilizado en plan... Sí, sí Tuvo una gasolinera Sobrino Ya verás que bien te va a ir la vida Que... Que vas a flipar Bueno A ver, tampoco es que se haya venido muy arriba Rellenando esto Pero bueno, vale Está bien, está bien Vamos a visitar el correo electrónico Ojo, ¿y esto qué es? A la radio No nos interesa la radio Espera, espera, espera ¿Tenemos el primer cliente? No Simplemente pasa de largo porque... ¡Eh! Hacerme el favor, eh Así me gusta Las cosas a la basura Vamos a tirar esto directamente Porque para qué meter una bolsa de basura Ahí, lo tenemos Vale, parece que está comprando algo ¡Uf! ¿Cómo se vende? ¿Cómo se vende? Digo, ¿cómo se...? Vale, vale Caja registradora Eh... Para mover la cinta Y mantenerlo pulsado Para mover los productos O mover los productos sobre el escáner Y ponlos en la cinta Vale, limpia... Vale, hay que limpiar la cinta también Cuando se usa Pásalo por encima de la cinta No cuentes ningún error Así en un combo Pero si hubieras propiedad Vale, 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 vale Ok Vamos a ver Pulsa así para comenzar Vale, si lo dejo pulsado Va la cinta a tope Vale, paro Hago así así Escaneas Y sueltas ¿Vale? Venga Buenísima Incre... ¡Oh! Señor ¿No se ha olvidado de algo? Eh... No sé ¿Como de la camiseta tal vez? Bueno, en fin Aquí estamos Para cobrar, ¿no? Pues venga Se lo cobramos... Se lo cobramos un poco más caro, ¿de acuerdo? Venga ¡Eh, eh, eh, eh! Vaya, hombre Ese... Ese va de gratis Invito a la casa Para que vuelva otro día Espera, que tiene más Venga, vamos Vale, vale, bien Bien, 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 bien No ha sido un combo perfecto Pero... Está bien ¡Ok! Vamos a mirar lo que tenemos que mirar Préstamo Bueno, 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 bueno Que nos ha tocado el tío mafioso ¡El tío mafioso! ¿Pero por qué el tío mafioso? ¿Pero por qué nosotros? ¿No puede ser un tío normal? ¿No? Oye, te dejo el dinero Poco a poco, me lo vas dando No te preocupes Nada, el tío mafioso Bueno, venga, a ver, tío mafias ¡Cinco mil dólares! ¿Cuánto tenemos? 452 Pagar préstamo ¡Ojo! Vale, no tenemos que haberle pagado tanto Venga, vale Mmm... Poco a poco, venga Otro correo nuevo ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Marchando a gasolina! ¡Surtidor 3! Solo tenemos uno Venga, dale caña, dale, caña, dale, caña Que necesitamos más pasta Buenísima Casi a 50 Perfecto, ¿Ves? Bien Eso está hecho Tira a millas, colegas Bueno, vale O sea que en principio tenemos que reponer Rellenar Limpiar Eh... Había coches parados, ¿no? Tenemos que seguir limpiando eso Los coches que hay aquí se les puede robar por el maletero Lo iremos viendo poco a poco Vamos a ir terminando de limpiar un poquito por aquí Porque es que claro, o sea, no... ¡Oh! ¡Casi la metiste! ¡Se ha entrado! ¡Se ha entrado, loco! ¡Se ha entrado! Vale, vamos a meter un poquito por aquí ¡Epa! Ahí estamos Vale, 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 vale Ahí, para adentro Vale, ya tenemos esta zona un poco más limpia Vamos a limpiar un poquito esta Ahora tenemos que comprar... Bueno, comprar gasolina Tenemos que mirar cuánto tenemos de depósito de combustible y demás Esto en principio... Vale, hay que sacar la escoba Ir barriendo Ok, vale Sacar la escoba Ir barriendo Ir pintando Recoger suciedad Claro, es que aquí los clientes machos vienen y ensucian ¿No ves cómo lo ponen todo, no? Vale Eh... Vamos Mientras que entran en la tienda Señoras, no se preocupen Yo me ocupo de sus maleteros Entren tranquilamente Uff Vale, vale ¿Esto cómo era? Ah, era así Esto así Así no Ahí, perfecto Desbloqueado Diecisiete Muy bien ¿Y este qué es adelante? Este no tiene nada para... ¿No? Nada Ok Pues nada, así ganamos un poquito más de pastas En plan de... Venís Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Madre mía, niño Venga, dale cañita Dale cañita Vamos, 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 vamos Quieto, quieto, quieto Quieto Que se nos va Ya le iremos cogiendo Eh... Para adentro, sí señor Buenísima Venga Recibiste propina Uno diecinueve Perfecto, vámonos Siguiente Venga, que ya estoy ojiendo esta tranquilla esto Vamos, 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 vamos Eh... Para adentro Para adentro Para adentro Bueno, 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 bueno El mejor cajero de la gasolinera Total, somos los únicos Sí señor Propina Uno con sesenta y tres Vámonos, vámonos Siguiente ¿No? Ya ni más Ok Eh... Policía Ojo ¿Podemos robar a la policía? Totas, si no se enteran Señor Le limpio la cara Es que se la ve un poco sucia Oh, oh, oh Vale, pues ya está Venga, que viene el señor... Ojo ¿Qué? Eh... Voy, voy Eh... Policía, espere ¿Dónde? ¿Dónde está la gasolinera? Un segundo, policía Eh... Estás pitando Estás pitando antes Espera el pedido del cliente ¿Cómo? Venga, ¿ya? Ahora Gracias Tengo al policía esperando, macho No puedo estar aquí todos los días Venga, vamos, 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 vamos Señor policía, ya estoy aquí Hola, qué tal la gente ¿Cómo va la ruta? ¿Bien? Limpia la cara Eso no tiene que ver ¿Por qué va tan despacio la cinta ahora? Ah, porque habría que limpiarla Espérate Ahora miramos a ver cómo se limpiaba Bonísima Vale, eh... Quiero ver cómo se limpia la cinta Déjame ver cómo se limpia la cinta No tengo un estropajillo para limpiar la cinta Toma Le pasamos el cepillo, eh Que vamos muy locos por la vida nosotros Bueno, no puedo ahora pasarle el cepillo A ver, ¿qué tengo por aquí? Correo, préstamos, tal Nada, 170 Reparto Suministro de gasolina ¿Cuánto tengo? Me lo pone 55 litros Va, hay que comprar gasolina Vamos a añadirle 100 más Esto me cuesta 225 No tengo Bueno, pues como no tengo nada Esto está todo adquirido Caja registradora Esto es rollo tuto Sin problemas Vale, ok De momento está bien Vamos a gestionar un poquito más El asunto Que me pone por ahí Responde a la llamada telefónica No hay nadie ahora, ¿no? Voy, 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 voy Uff, madre mía, madre mía Me gusta que estemos aquí ¿What? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Hola! ¡Pero qué buco, loco! Pero si me pide el dinero Vamos a ver Que te estoy pagando Que empiezo Creo que lo de venir a A pedirnoslo de forma más persuasiva No era broma, ¿eh? Ojo que nos viene el tío Gilito El tío Mafia, le podríamos llamar Pero bueno Pero bueno, que soy tu sobrino Menuda extorsión Que soy el hijo de tu hermana O tu hermano ¿En qué familia hemos nacido? No éramos Spiderman Que teníamos la araña en la mano ¡Vámonos! ¡El señor mafioso! El fuego ha quedado un poco ahí, ahí, ¿eh? Viene el señor mafias El señor mafias es muy chungo Tío mafias, tío mafias Tío mafias He hecho un güey loco Pues a pasar la noche Muy bien Escucha, si hemos pasado la noche aquí O por lo menos un par de orillas Inconsciente Habráse visto quien llama insistentemente Señor tío mafias Bueno, bueno, bueno El tío mafias Viene de nuevo a la carga Y nos dice Hola, sobrino De nuevo en pie Espero que tu cabeza ya no dé vueltas Gracias por contestar Tenemos que hablar Más, la última vez que hablamos Me amenazaste de muerte No sé yo ahora Hubo un error Uno grave Bueno, por lo menos Puedes estar tranquilo sabiendo Que haré que los responsables Reciban la debida Retribución por lo ocurrido Si me le vas a pagar macho Dice El plazo del préstamo de inversión Era demasiado corto Para lo que era la cantidad Es simplemente un mal negocio Y yo no tomo Malas decisiones de negocio Ojo el tío mafias Olvidemos este de clave Por el momento Como muestra de disculpa Por favor Acepta este pequeño regalo Te ayudará para... Con tu próxima entrega Sin compromiso Ya bueno, eso ya Me fío yo de tus compromisos Sin embargo Tendrás que hacer que el almacén Vuelva a estar operativo Para recibirlo De alguna manera Eres un muchacho firme Lo resolverás Vamos, que te voy a limpiar esto Te lo voy a organizar Ya puedes pedir un préstamo A través de tu ordenador Se te ha devuelto el dinero Del préstamo Pero bueno Pero bueno, señor... Mira, este es el de antes Pero con camiseta Igual Venga, vamos a ver Te ponemos esto por aquí Dale cañita Pam Perfecto Vale, ya tenemos por aquí Todo limpio Todo organizadito Todo con calma Todo con cariño Vale, donde... Completa... Todos los desafíos Para mejorar la gasolinera ¿Tenemos coches aparcados? Sí Espera, 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 espera Que se vienen clientes Si vienen clientes Hay maleteros Este era adelante, ¿no? Venga Uh, cerradora intermedia Escucha, pues... Te la abro, eh Abierta Dieciséis dólares No sé si merece mucho la pena Pero bueno Al fin y al cabo Y esto es nada, ¿no? No se puede abrir por ningún lado Nada, vale Ya voy, ya voy Señores clientes Espérense, weis Esa no ha comprado nada Este está aquí para comprar Epa Vale, eeeeh... ¿Cómo es limpiar esto? Quiero saber cómo se limpia esto Eh... Cuide para echar un vistazo Mantener... La esponja ¿Cuál es el RBM para la esponja, loco? Ah, vale Ay, 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 ay Uy, ey, 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 ey No No me ha hecho clic Bueno No me ha hecho clic buenardo Ahora sí Ahora sí Vale, vale Eh Un producto gratis Encima te quejas Pero que gratis Pero bueno, por favor Venga Vamos 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 del tirón Eso es La bebida La otra El del medio El de los chichos El de arriba El que se cayó El que se perdió El que se perdió La bolsa Bueno, no lo hay No, ah, el de refresco Bien, 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 bien Uff, eh 3,37 propina Perfecto Y la esta limpia Vale, es dejando el botón derecho apretado Pero bueno Pero bueno Tome señor ¿No le he podido tirar el plátano? Ojo Señor, su plátano Le ha atravesado Ehhh Su gasolina Gracias El plátano era de regalo Buenísima Super Somos super El suelo limpito Eh, basura Basura, basura Cuanta basurita Tengo que acordarme en que lado esta este Menos mal que te lo marcan ahí Si no de que Buenísima Pin, 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 pin Canasta Vale, ya tenemos Pasta o tenemos 760 Voy a comprar gasolina Porque A ver Decoraciones Exteriores What? No, 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 no Salir, salir Gasolina Pida gasolina Hacemos decoraciones Vamos a lo que vamos Reparto Gasolina 200 Pedido Grandísimo, wey Vale, vamos bien Vamos bien Estamos gestionando esto bien Ven un señor Salimos y le robamos O sea, a ver Mientras que compra le robamos Sabes como te digo, no? Buenísima Ala, 30 Venga, perfecto Guardamos la ganzúa Como si no hubiese un mañana Tu, 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 tu Hola, ya lo tiene todo Venga, perfecto Vamos a con... La, 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 la Su... Eh! Me hace un misclick esto de vez en cuando, eh? Super Vale, prefiero Ahí está, super Dí que sí, que te he dejado limpísimo Te cobro por dos lados Por un lado lo sabes Y por otro no Así somos nosotros Vale, todo esto está bastante limpito Por lo que pone arriba a la izquierda Tenemos 401 El juego se está guardando automáticamente Y podemos seguir limpiando A ver Dirás, ¿Por qué limpias así y no saca la bolsa de basura? Pues no lo sé, no te voy a engañar Uy! Esto es la manera cutre de limpiar O sea, ¿Cómo es la forma buena de limpiar? Pues sacando la bolsa de basura Venga Venga, que somos capaces de limpiar un par de huellas, va Ya vamos, señor Ahí lo tenemos Muy buenas, caballero ¿Qué tal está? Un poco gordo, quizá Bueno, no pasa nada Nosotros no nos metemos con el físico de nadie Venga, os a ver Pim, pam, pim, pam ¡Eba! ¿Cómo va el día? ¿Bien? Eso, el refresquito Muy buena Todo refresquito Vamos a montar una fiesta, eh Que tiene cumpleaños hoy Un picnic Uy, casi me va Buenísima Venga Ahí estamos, sí señor Un combo de por tres ¿Por qué? Porque yo lo valgo ¡Hola, muy buenas! Aquí estamos para dar su gasolina Dale a la gasolina Toma la gasolina Un poquito antes Hay que apurar un poquito más ¡Uh! Este no se puede abrir, ¿no? Ganzúas por aquí, ganzúas por allá Ganzúas por aquí, ganzúas por allá Por favor, señora Aparque aquí adelante a la izquierda Muy bien, muchas gracias ¡Uh! Ya está el perro salchicha ahí Un segundo, perro salchicha Que ya vamos No, por aquí no Buenísima Buenísima ¿Qué? ¿Quién ha pitado? No sé quién ha pitado ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Venga, dale cañita ahí Buenísima Buenísima Ya voy, ya voy Se ponen nerviosos por aquí A ver Exteriores ¿Cómo íbamos con los exteriores? Bueno, sí que vamos a tope, macho Vamos increíbles Esto es un no parar, me encanta Vale, eh... ¿Y esto cuánto cuesta? Que no lo... Ah, vale, este vale 20, ¿no? Vale Perfecto ¿Este cuánto cuesta? 20 Un momento, un momento, un momento Toma y compra este 30 Venga, esto parezca otra cosa ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Pero qué pasa por ahí? ¿Qué os pasa? ¿Que por qué le pitáis? ¿Puedo... ¿Puedo robarles así de camino? No se puede abrir Vaya por dios ¡Pero queréis dejarle que se va el cosi salchicha! ¡Pita el cosi salchicha! Adquiere, eh... La mejora de nivel 2 para tu gasolinera Vale, ya vamos Espera un momento que cobra este señor Venga, así limpio esto Esto está perfecto, vale Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! Dos refrescitos ¡Genial, amigo! Venga A tomar por saco por aquí A ver qué tenemos por aquí Más información Vale Subir de nivel Eh... requisitos, tal, tal, gratis Vale, pues ya está Subimos de nivel ¡Ole! ¡Vamos ahí! La gasolinera de nivel 2 Lo tenemos Y el coche de policía que le vamos a asajar ahora mismo ¡Muy buenas! ¡Hola, gente! No se baje del coche No se preocupe, ya la lleno yo todo Espera el pido del cliente El pido del cliente Llénamelo todo A tope Sin frenos Ni te lo pienses Venga, vamos Que vamos con todo ¡Vamos! Buenísima Venga, enorme Di que sí Me muy gusta esto Encuentro la forma de entrar al almacén De... aquí ¡Uh! Me han ampliado esto ¡Qué bueno! Vale, espera, espera Que claro, me han ampliado esto Ahí lo tenemos para adentro Vale, por favor Saca... Saca los muebles Que calienta el sol Chiviribiri Poropompom ¡Vale! ¡Mueve! Vamos a ver Claro, hombre ¿Las llaves también? Bueno, eso serán las llaves para... Para algo decente Venga, ahora cogemos las llaves Un momento, un momento Vamos a limpiar esta zona, va Si nos ponemos, nos ponemos Esto fuera ¡Ah! ¡Ah! Increíble Venga, lo tenemos Vale El mueble fuera A ver como saco el mueble ¡Perfecto! Buenísima El otro mueble Es que entre un mueble y otro no me da ¡Sácalo a la fuerza! Eh... A ver F para coger Mira, vamos a poner este Sin tapar la ventana ¿Vale? ¡Perfecto! Así Venga, sal por la puerta Ahí lo tenemos Ahora sí que sales Buenísima Uff, como entra, que bueno Vale, la caja de herramientas Sal para afuera Vamos a meterla por la parte de atrás ¡Ahí estamos! ¡Uff! Increíble Tengo que llamar para que se vea el contenedor Porque ya huele... Huele a rayos por lo visto el contenedor Voy ¡Voy señor agente! Pero bueno ¿Qué vienes desde tu compañero, colega? Venga Dale caña, dale caña Que has dado una vuelta a la manzana y has vuelto Me preocupaba que no... Venga hombre, que te vas a preocupar ¿De qué? ¿De que no viniera? Estamos aquí al lado, colega No hay nadie en el parking ¡Uh! ¡Uh! Corre, 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 corre Eh... ¡Policía! ¡Mire, mire lo que hacemos aquí! Le cuidamos los maleteros, las cerraduras Se las comprobamos que estén en perfecto estado A ver... Buenísima ¿Para cinco dólares de nada? No sé si me merece la pena ¡Señor agente! ¡Jaja! Le echo gasolina y le rompo... ¡Uy va! Hola, buenas A ver, venga, rápido, va Venga, 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 vamos ¡Uah! Patatas Chips Chips Patatas Es una patatas ¡Chocolate! ¡Buenísima! Venga, un 42, señora, no tengo tiempo Fuera de aquí ¿Por dónde estábamos? Ya no sé por dónde estábamos La vuelta a la manzana ¡Ey! 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 Ah, sí, las llaves Vaya vuelta acabo de dar, tú Nada, increí... ¿Ya? Gracias, se me ha quedado... ¡OJO! El ordenador portátil volador Sí, señor Un nuevo pantallote Adiós, me he pasado, ¿no? Sí ¿No? ¿Lo han cestado? ¡Oh! ¡De locos! Vale, voy a hacer que... Que se lleven el contenedor este Que ya... Que ya huele, ¿sabes? Ya huele Eh... Reparto Recogida de basura Pedido Perfectísimo ¡Hola, señor! ¡Muy buenas! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Bienvenido a nuestra gasolinera! ¡Uah! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Buah! ¡Epectacular! ¿Cómo... ¿Cómo paso? Esto es increíble Esto es un no parar, me encanta ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Pam! Impresionante ¡Uh! ¡Vamos a robar! Aquí te vas a volver loco cuando esto... ¿Master? ¿Qué master? Master me dice, vas a flipar Uy, se me ha roto Un se... Un se... Un momento, señor, que le estoy... ¡No se vaya! ¡Uh! 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 ¡Señor! ¡Señor! Iba a decir, señor, se le ha olvidado ¡Ah! ¡Ah! Espera que esté de adelante ¡Master! Espera, segundo intento Casi lo tengo, casi lo tengo ¡Buonísima! ¡Toma master! ¡Toma master! ¡Ojo! ¡El camión de la basura! ¡Es un perrito caliente, pero de forma diferente! ¡Qué bonito! Esto ya huele, ¿no? Por lo que veo ¿Este es el camión de la basura? ¿En serio? Mira, a ver si bajas tumbado hasta el suelo, ¿eh? ¡Qué pachorra tiene esta peña! Tengo cuestas esperando... ¡Oh! ¡Caja, caja! Quería ver cómo se la llevaba, pero no me da tiempo, no me da tiempo Venga, vamos ¡Genial! ¿Para eso me interrumpes? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se la ha llevado? ¡No! ¡No te preocupa! ¡Uy! Hola, señora gente Un placer Digo... Viene con las sirenas, ¿eh? Digo, lo mismo viene porque... Hasta luego, ¿eh? Para coger El ticket nada La alfembrera nada Ah, por cierto Esto lo vamos a colocar Tal que así Que... ¡Que no hay bebida! ¡Pero bueno! ¡Que hiciste! ¡Que hiciste! Reparto Subisto de gasolina y esto Entonces, nada Reparto no Préstamo, puntuaciones Decoraciones Interiores, exteriores Mejoras De estanterías No, pero esto es para... No, pero esto es para... Esto es para comprar Yo quiero herramientas Correo ¿Tengo que venirme aquí para hacer pedido de compra o qué? ¿Para recoger? ¿Para colocar? ¿Recoger? ¿Colocar? No, hombre El pedido... ¿Tengo que hacerlo aquí? ¿Cómo hago aquí el pedido? Vamos a ver... Reparto Suministro de gasolina No Esto nada Y esto nada El préstamo Vale, tengo que mejorar lo del este para que me lo activen, yo creo Mejoras otro ¿What? Vale 399 Escucha, esta gasolinera la podemos ampliar echando leches Vale, voy a... Voy a hacer esto porque si no veo que no avanza Esta Increíble Increíble, espectacular Vale, tengo que mejorar esto, entrar aquí y hacerlo accesible Por arriba, ¿no? Venga, vamos Espectacular, que es espectacular Vale, y tengo que entrar abajo ¿What? Bueno Eh... ¿Cómo entro abajo? Ya, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo entro abajo? Vamos a dar la vuelta por aquí ¿Desde aquí puedo darle a la palanca? No Tendré que buscar ¡Oh! Ya lo veo Ya lo veo No, en realidad no creo que sea por aquí No tenemos vida, ¿no? ¡De una! Vale Eh... Encuentra la forma de entrar al almacén ¿Por la puerta, quizá? Nada De gratis Y tú complicándote la vida, mía Tenemos un traspalé y todo Vale, abre la puerta Ten cuidado Mantén las puertas cerradas De lo contrario Alguien podría venir a robarte Pero bueno, ¿en serio? O sea, ya no vale que vengan a pegarme por... Turururururu Vale, vamos a quitar esto de en medio solo Vamos a limpiar rápidamente esto Se lo he tirado de aquella manera Vale, eso es ahí Eso es aquí Vale, quiero quitarlo gordo Lo gordo Con quitarlo gordo me vale Venga Si no ha entrado no pasa nada Ese es un poquito flojo Va, o sea, escucha Uno encima del otro Increíble Venga, a este lo metemos de tres Uy Vale, ¿y ahora qué hacemos aquí? Press F to play What? ¿Se vamos a tocar la guitarra? No, 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 no Déjate de tocar la guitarra, batería, lo que tú quieras Vamos a limpiar todo esto ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, retira... Los estos, ¿no? Los fardos estos quieres que retiremos Todos los fardos, pues venga Todos los fardos... Me he pasado tres pueblos No pasa nada, venga Te retiramos los fardos Habrá gente esperando a que le eche gasolina Habrá gente esperando a... Yo que sé qué Pero seguro que hay gente esperando Venga, ahí De una Perfecto Eh, uno más por aquí Vale, lo quitamos Venga De gratis No sé ni dónde lo he mandado Ya está Eh... 9 de 11 Bueno, 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 bueno Tíralo pa... Tíralo pa' allá Eso pesa mucho No, pero... Espectacular Esto es para... Quitar el teclado, el paleta Esto fuera Vale... ¿Cómo ha rebotado eso, niño? ¿Hay algo que se pueda quitar con esto? Sí Eso por ahí Eso por ahí Vale Ahí, tíralo bien fuerte, bien fuerte desde cerca Vale, ya sí Ya luego lo recogeré bien Vale, restaura el almacén Te da la pestaña principal del PC De momento ¡Ojo! Que le dé un poco de luz a esto, ¿no? Vale, puertas cerradas Yo voy a salir por aquí Y pa' Eso es, eso es Vale, eh... ¿La gasolinera cierra alguna hora en particular? Lo digo porque si hay alguna hora en concreto A la que cierre la gasolinera o ya no venga más gente ¡Ojo! Ya, pero no tenéis nada para comprar Con lo cual os vais ahí por donde habéis venido Lo que sí que vamos a sacar es la basura Ahí lo tenemos El contenedor Lanzamos de tres Mira, se ha caído el contenedor, me meo A ver, un momentito Hay que recaudar por la noche ¿Cómo se recauda por la noche? Bah, principiante Esto lo tenemos hecho Un momento, señor Un momento Estoy a punto de robarle Al final... Se me va Se me va al final Pues era principiante pero me ha costado más que otros, eh También te lo digo Así, entre tú y yo Pero bueno, está bien, está bien Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh... restaurar, ¿vale? Por 50 Restauramos Lo tenemos Almacén restaurado No podía darle a restaurar y ya se quitaba todo de encima, de medio y demás Vale, y ahora que tenemos Se pide productos adicionales para vender Ok, Mackey Ahora sí, ahora sí Más información Vale, requisitos Nivel de gasolina es demasiado bajo para la mejora Vale, bien, 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 bien Ok, ¿qué tenemos por aquí? Uh, tenemos de todo, ¿no? Escucha, se puede comprar de todo ¿Y cómo compro más? Reparto Espera, volver Que me deje ir al reparto ¡Ajá! ¡Productos! Vale Si tienes varias marcas de productos de la estantería Los clientes compran más cosas Los precios cambian Cada día a media noche Las flechas verdes indican un precio de ganga Las rojas... Vale, o sea que hay que ir comprando Los productos Refrescos, por ejemplo Lo que está en verde Pues se compra, ¿no? Añadir a la cesta Ah, vale, aquí me pone las cantidades Perfectísimo Pues escucha Dale caña ¿No hay más? ¿Aperitivos? ¿Me pone lo que voy gastando o no? ¿El precio acumulado de lo que voy a pedir? Porque sí, yo veo aquí que son 30 Pero ¿me pone el total de lo que estoy pidiendo o no? A ver No, no me lo pone por ningún lado Al menos yo no lo veo Y esto de momento... Uh, también tenemos de nivel 2 Ah, de nivel 2 también me deja alcohol Claro, tenemos... Tú pide, tú pide ¿Cuánto es? No sé cuánto es Bah... Cigarrillos, venga, sí Que le den ahí, ahí, ahí Al funbeque Cuanto más tengamos mejor, ¿no? Nos venimos arriba con el precio Como no podemos pagarlo... Helados también Claro, un heladito, ahí, rico, rico Venga, ya está Ahora, a comprar Ah, vale, ahora cuando le das aquí a la cesta te pone el total Coste del pedido 3612 A ver, ¿puedes borrármelo todo, por favor? ¡Ah! ¡Vale, a ver, señor! A ver... Eh... Vamos... Vamos a ir rebajando cositas, ¿no? Lo... Lo... Mismo la cerveza de momento... Sabes que no te cuento, ¿no? Uh, ¿qué es esto? Siete de estos Otro siete de estos ¿Me he venido un poco arriba? Pues todo puede ser, ¿no? Todo puede ser que un poquito arriba nos hayamos venido con... 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 A ver... Fuera, fuera 958 Pero escucha, si no estoy comprando nada Esos... Serán cajas, ¿no? Entiendo que serán cajas Porque si no... 500 Vale 329 Venga, pedido Vale, pues ya está, pedido Escucha, vamos de aquí ¡Hala, la Virgen Santa! Vale, 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 vale Que necesitamos dinero, señora Money Venga, tengo que aprender donde compro ganzúas Vale, por aquí, por aquí la cosa A ver... Un poquito aquí arriba Un poquito aquí arriba Un poquito aquí arriba Pero bueno ¡Ahora! Vale, siete con... Venga, por lo menos ¿Has comprado algo? No, pues ya me lo he gestionado yo Claro, tú no querías comprar, ya me lo he gestionado yo Ok Bueno, se supone que ahora tiene que venir el pedido Y tendremos que recogerlo, digo yo Vale, limpiamos las pisadas Buena, esa Venga, bien Perfecto Cómo mejoramos Pide productos adicionales para vender Ya los he pedido, ¿no? Reparto Productos A la espera de pedido ¡Ah, que no me ha hecho el pedido! A ver Una de estas Otra de estas Vete poniendo a mí que tenemos Otra de estas, 153 Vale, vamos al alcohol Una de estas 176 Otra de estas Aperitivos Una de estas 288 Una de estas Una de estas Y otra de estas, ¿vale? Pedido ¿No hay capacidad? A ver, quítame esto A 200 de 220 Ahora sí, ¿no? No hay capacidad en el almacén Pero bueno, quítame una de estas Ahora sí Vale, antes no me la he hecho bien ¡Perfecto! Bueno, llevamos 35 minutillos Yo creo que está bastante bien, ¿no? Ahora me van a traer el pedidito Pero eso lo vamos a ver ya En el siguiente día Yo lo voy a dejar por aquí Y... Y continuamos en breves Voy a seguir dándole caña a esto Que está a tope, ¿eh? Vamos... Vamos a tope Y... Y hay que seguir limpiando ¡Ojo! Espera, a ver Esto, fuera ¿Dónde está la palanca para abrir? Venga Nosotros lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y con el camión Nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!